Yo creo que es como están apuntando a la figura o construir el relato de Lula. ¿Cómo eso? Esa de... Ah, fui a la cárcel, pero finalmente fui inocente y volví un poco a lo que dijo Jadwee afuera. O sea, en su balance dijo, no hay ningún presidente de izquierda que no haya pasado antes por la cárcel. O sea, yo creo, estoy especulando, no he hablado con Daniel Augusto, pero yo creo que ellos ven en este juicio una oportunidad de construir un relato. Ahora yo creo que estoy jugando con fuego, porque es raro cuando se acerque la campaña y decir, oye, estoy repartiendo volante hoy día porque mañana tengo que ir a juicio, está raro. En un momento donde se habla de grandes casos de corrupción, donde a Fiscalía aparentemente hay un rumor que dice que lo que concierne ProCultura, eventualmente la investigación con la persona a cargo, vendría la próxima semana acá. Y el fiscal, claro, que recordemos, no es el fiscal de acá, caso López Obrador Sur. Y ya se han escuchado, adicionado varias personas, ya declararon varias personas, me parece que Patricia Lana declaró en múltiples, por un asunto técnico supuestamente en ese caso. Y tú ahí tienes un candidato a la alcaldía de Calama que es procesado. Y yo creo que no te vas a compoderar a Lula. Lula, empezando en Brasil, era un sindicalista activista durante la dictadura en Brasil. Hay toda una mística en cuanto a su, y yo creo que fue elegido también por aquello, de su recorrido, de su trayectoria política, al igual que Dilma Rousseff, hay una famosa imagen de foto de Dilma Rousseff en los juicios ante los militares, ante sus torcionarios, la gente que otra que ella luchaba. No vas a comparar Daniel Augusto con eso, es decir, no vas a inventar un relato por la compra de una casa que supuestamente en un enriquecimiento sin causa o ilegal, con fondos ilícitos, con fondos públicos, con la trayectoria de Lula... ¡Gracias!